Trabajando a full hasta el mismo domingo. Bueno, contar un poco hoy, diferentes recorridas, como decíamos, trabajando en los barrios, pero en diferentes sectores. ¿Cómo ves el cierre en este caso? Sí, lo que queremos es seguir hasta último momento conversando, llevando nuestra propuesta a cada vecino, a cada vecina de la ciudad. Por eso estamos recorriendo 10 barrios puntuales que previamente difundimos como para que sean puntos de encuentro para este cierre de campaña un poco más democratizado en el territorio y con la gente. Comenzaron tempranito, se va a extender también por horas de la tarde, ¿no? Sí, a partir de las 4 nos quedan los otros 6 puntos y nos tomamos un tiempo para estar y para seguir acercando la propuesta. Bueno, ¿qué dicen los vecinos? ¿Cómo ven justamente este contacto con los vecinos? Y como decíamos también en el cierre de campaña, de una manera diferente, justamente dialogando con ellos. Sí, podemos transmitir nuestras propuestas y sobre todo nuestro entusiasmo y la posibilidad real que tenemos este domingo de poder cambiar el actual estado de cosas en Madrid, poder tener un municipio más inclusivo, más participativo, más transparente, sin corrupción. En fin, esas son nuestras propuestas transversales, digamos, a cada eje de campaña. Bueno, Frente Patriótico, en este caso el candidato a gobernador, ¿cierra en Comodoro? Sí, sí, sí. Apoyamos al candidato a gobernador, Linares, y a Claudia Bart y cierra en Comodoro.